El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través de su fuerza naval, cumple importantes misiones y tareas dirigidas al beneficio colectivo de todos los nicaragüenses. Un ejemplo vivo es el Distrito Naval Pacífico, instaurado en 1985 como un elemento fundamental en el resguardo de la soberanía marítima de Nicaragua y referido por sus siglas como DNP. El Distrito Naval Pacífico tiene como misiones fundamentales la protección de las fronteras marítimas en resguardo de la soberanía nacional en nuestros espacios marítimos. El cumplimiento de misiones, el cumplimiento de la estrategia del muro de contención en la lucha contra el narcotráfico y actividades conexas. La protección de los recursos naturales a través del control de las vedas establecidas por el Estado, las misiones de búsquedas, armamento y rescate de embarcaciones y personas en peligro en el mar. Cumplimos misiones de apoyo a la población civil en caso de desastres naturales con el propósito de garantizar la preservación de la vida a la población en riesgo. A través de sus capitanías de Puerto de Potosí, Puerto de Corinto y Puerto Sandino, el Distrito Naval Pacífico asegura el resguardo de las instalaciones portuarias, apoyando a mantener el estatus de puertos seguros. El Distrito Naval ha sido siempre de mucho éxito en los resultados, en vista que hay disposición y las respuestas han sido eminentes, contundentes e inmediatas. Y hemos podido tener ese respaldo de la institución. En nombre de nuestro presidente ejecutivo agradecemos profundamente esa disposición, esa entrega y sobre todo la calidad humana del ejército de nuestro país. Con el Distrito Naval Pacífico, desde que estamos nosotros aquí elaborando desde hace más de 20 años, siempre mantenemos una comunicación permanente. Estamos más que agradecidos con el Distrito Naval Pacífico. En situaciones extremas que hemos tenido, ellos han arriesgado incluso su vida por ir a apoyarlos a nosotros. Gracias a la profesionalidad de ellos y al espíritu de servicio, no tuvimos ninguna pérdida humana. Los efectivos navales del DNP disciplinadamente conservan una alta preparación para el mejor desempeño de sus funciones y cumplimiento de sus misiones y tareas. Mantenemos en constante preparación a través de planes de instrucción que se ejecutan en el transcurso de todo el año. Asimismo, también realizamos maniobras en conjunto y tiros navales. Esto permite mantener un alto grado de cohesión a nivel institucional. A 42 años de fundación, el Ejército de Nicaragua, a través de su fuerza naval, mantiene su compromiso de seguir trabajando con patriotismo, firmeza y lealtad por la Nicaragua libre, digna, justa y próspera que todos merecemos. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.